Para hablar un poquito también de algunas cuestiones que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y también con la salud y todo eso, vamos a hablar con el diputado provincial del socialismo, Ricardo Vago. Ricardo, Juan Alfaro, te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, realmente con un poco de calor propia. Se anuncia lluvia para la noche según el servicio meteorológico, esperemos que refresque un poquito. Sí, esperemos porque los que estamos andando por la calle de un lugar a otro en el centro, en Capital, se hace un poco pesado. Pero bueno, a tu disposición para lo que queramos charlar de esta provincia que tiene tantos inconvenientes y que no se ven. Sí, arranco con una cuestión que me llama la atención, es un pedido de informe que presentaste vos sobre el colapso de la morgue del Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que es una localidad muy grande acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la cuestión, cuál es la situación que está pasando en esa morgue? Bueno, mirá, el jueves pasado el personal de la morgue, el mismo personal que ha estado trabajando en este ámbito 30 años, salió a plantear a los medios la situación de que había cuerpos en el pasillo porque no había capacidad, porque las seis morgueras, que así se llaman, que están refrigeradas, estaban ocupadas y dos de esas morgueras estaban en pésimo estado. Y realmente la situación era de un grado de... Bueno, imagina, yo no quiero ser en esto con palabras groseras o agresivas, pero el mismo denuncia y con la presencia del jefe de guardia del turno jueves, que el cuerpo tenían, había cuerpos de 12 días de estar afuera de las... Claro, una situación, digamos, para el ambiente sanitario, digamos, terrible, porque sumado al calor que estamos viviendo en los últimos días, es una cuestión que supera, digamos, cualquier cuestión sanitaria, ambiental, sea un cementerio o no, una morgue, en este caso... Nosotros pensamos que, además del pedido de informes, presentamos una nota al defensor del pueblo de la provincia, planteando la situación de colapso del hospital, porque el hospital tiene 180 cámaras, es apto para un tercio de la población de Moreno, porque el profesor de Moreno tiene 550 mil y el 80% no tiene otra posibilidad de prestación hospitalaria, y entonces hacen falta dos hospitales más. Lo que sucede es que cuando un hospital está sobredemandado por la necesidad de salud, no se produce un mejor servicio, sino que los mismos profesionales se senten como abandonados y los equipos se saturan y empiezan a aparecer roturas como la permanente no funcionamiento del tomógrafo o de uno de los equipos de radiografía. Bien, Ricardo, tengo una consulta. Más allá, digamos, del pedido de informes que va remitido directamente a la Gobernación, ¿te has comunicado o hay alguna respuesta o algún relevamiento del Ministerio de Salud en este caso? Porque, digamos, corresponde directamente a esa cartera. Bueno, a ver, nosotros presentamos un proyecto de ley creando un nuevo hospital que estaba apoyado por el Intendente, con conocimiento del Ministerio de Salud, con tres despachos de comisión, y el oficialismo se negó a tratarlo en el recinto, o sea, se negó a aprobarlo, y la situación se pretende remediar con la construcción de hace cinco años de un centro, de centros de pronta atención, cuando lo que falta no se cumple la relación camas para habitantes. Y las alternativas pasan a ser el Posadas, que está a 20 kilómetros, y el Hospital de Rodríguez, que está en General Rodríguez, que está más o menos a unos 18 kilómetros. Entonces, para la situación de Moreno, con un crecimiento demográfico en 10 años de cerca de 100.000 personas, es una situación insostenible. Yo le adjunto al Defensor del Pueblo, para que en función de las potestades que marca la ley, las potestades y las obligaciones que le marca, tome revista de la situación del hospital y de las distintas falencias y denuncias que ha habido en los medios de comunicación, tanto nacionales como provinciales, y no en función, quizás, de los propios proyectos míos presentados, sino por eso adjunté los videos de los trabajadores y las cámaras ocultas que se han hecho en el hospital en los últimos dos años. Diputado Vago Adolfo Rocha, ¿cómo le va? Bien. Ah, y con respecto al Ministro, yo he conversado con el Ministro Collia, ellos reconocen el problema, pero la respuesta de ellos es el centro de pronta atención. Diputado, estas cuestiones, bueno, ustedes de Moreno, este tipo de cuestiones, son políticas, este es un año electoral, hay elecciones de presidente en Provincia de Buenos Aires y de todos los cargos ejecutivos, municipio y gobernación, y se están armando distintas coaliciones. ¿Usted participa de un, perdón, usted, no, su partido, el socialismo, participa de un frente y de un acuerdo bastante amplio que se alune, que está en una situación un tanto crítica, hubo un debate en el seno del GEN provincial sobre si participar de una interna grande con el PRO y por fuentes del radicalismo, que yo tengo bastante chequeadas, la UCR mayoritariamente rumbearía a participar de una interna con Macri. El socialismo, ¿qué piensa? Bueno, yo digo que recientemente, hace escasas horas, hubo un plenario de las más altas autoridades nacionales del GEN y del IBRE del Sur con las autoridades nacionales del socialismo y ratificaron el rumbo trazado. Hay un espacio enorme entre el partido de izquierda o el frente de izquierda y una interna amplia con Macri, pongámoslo a Maza, pongámoslo a Lita, pongámoslo a Sáenz. Ese nivel, ese espacio que no se va a sentir representado, es el espacio de nuestras ideas, de nuestras propuestas y por el cual uno ha venido trabajando. Yo creo en los gobiernos de coalición, pero los gobiernos de coalición se hacen con los votos que cada uno tiene en sus proyectos. El socialismo va a estar en un espacio progresista de centro-izquierda, nacional y popular, defendiendo la igualdad y defendiendo la transparencia y planteando nunca más a la corrupción. Ese es nuestro espacio. Bien, o sea, sería un rechazo directo a un acuerdo con el PRO, en este caso, porque el GEN también está en debate profundo, digamos, de su postura, es un rechazo absoluto a cualquier tipo de acuerdo con el PRO, barra, masivo en tu caso. Mire, es un rechazo absoluto, no un acuerdo de gobernabilidad posterior a las elecciones. Pero, ¿rechazo a la gente le queda? Es preelectoral, uno va a la elección primaria y para elegir el mejor hombre de un proyecto. No vamos a una elección primaria para elegir distintos proyectos, porque uno ha participado como una figura menor en la alianza del año 99 y en las contradicciones que se daban en el pensamiento entre algunos integrantes del Frente Grande, al partido al que yo pertenecía, y sectores como Rodríguez Larreta, que era el funcionario del PAMI en ese momento desde la Rúa. Y entonces, uno no hace una elección o no imagina el cambio electoral mirando la encuesta. Yo desarrollo mi estrategia electoral y lo he desarrollado durante todas las vidas en base a las propuestas de mi espacio, que es un origen de izquierda cristiana, y después, por supuesto, tratamos de optimizar y lograr un servicio para la población. Pero si nosotros nos mezclamos, perdemos nuestra esencia, no cumplimos ningún rol y vamos a ser terriblemente criticados con posterioridad por la ciudadanía. Entonces, nuestra opción es darle opción a los que piensan como nosotros. Serán muchos o pocos, pero son en lo que nosotros pensamos. Contundente, diputado. Bueno, ha sido un gusto hablar con usted, diputado. Estaremos seguramente en contacto a lo que resta del año. Muchísimas gracias por permitirme entrar en contacto y comentarle que, volver a decir que con las autoridades nacionales del GEN y del LIBRE del Sur, las autoridades del socialismo ratificaron este rumbo hace escasamente 48 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le mandamos un saludo.